Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se reconoció la labor de cocineras tradicionales y artesanos durante el homenaje realizado en el Auditorio Ramón Noble Olivares, ubicado en el Centro Cultural del Ferrocarril. En el evento, organizado por la titular de la Secretaría de Turismo, con apoyo de la Secretaría de Cultura y el Instituto Hidalguense de las Mujeres, se entregaron reconocimientos a estas mujeres que son orgullo hidalguense por su gran aporte a la historia de la entidad. La psicóloga Etna Merari González Luna, impartió a las asistentes la conferencia titulada El Adjetivo de Mujer, una reflexión para fortalecer la autoestima de todas las asistentes. Posteriormente, se realizó un coloquio entre las cocineras tradicionales y artesanas, quienes expresaron su sabiduría ancestral y su compromiso para que las mujeres puedan lograr sus metas. Entre las participantes estuvieron Bernarda Solís Mendoza, del municipio de San Bartolo, Tototepec, quien se especializa en el platillo de trabucos. Aurora Ramírez Vadillo, del municipio de Tasquillo, quien presentó Flores a la Mexicana. Asimismo, participaron Victoria Ramírez Pérez, de Santiago de Anaya, quien ha recibido reconocimientos por su conejo con guaní o chilito rojo. Estela Anaya Pérez, premiada gracias al plato Huila enchilada con orejas de calabaza. Y Ofelia Monroy Gachús, cuya cocina se distingue por la ardilla borracha en Michote, acompañada de gorditas y quintoniles. También estuvieron presentes Porfirio Rodríguez Cadena y Luisa Anaya Pérez, ganadoras del certamen nacional A qué sabe la patria. Inés Monroy de la Cruz, del municipio de Chilcoautla. Cristina Martínez Cruz, de Acazochitlán, quien participó en el Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana 2023, así como Martina García Cruz, de Chilcoautla, artesana que obtuvo el premio Cristian Dior y el del Museo Calus. Además, Cirila Carmen Ábalos Padilla, famosa por su pan de nata, cocol y queso del municipio de Tizayuca, y Felicia Tlalacalco Martínez, cocinera, experta en medicina tradicional y guía de turistas originaria de Acazochitlán, fueron reconocidas en este encuentro. También fue homenajeada Florentina Mayorga Vicente, de casi 100 años de edad, impulsora de la educación y experta en el idioma ñañú, con gran trayectoria del municipio de Santiago de Anaya. El evento concluyó con una ceremonia de canto, encabezada por Felicia Tlalacalco, que logró tocar los corazones de las y los asistentes. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.